¡Celebrity! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Rober Smith, The Cure! ¡Madre mía la que ha caído! ¡Qué manera de llover! Estaba yo en el porche y le digo a mi mujer, ¡Nas, si son cuatro gotas! ¿Cuatro gotas? ¡Joder! Ha venido la ría y... Lo malo es que no me busca nadie. Hola, soy Robert Smith. Líder, bueno, líder, que ya solo quedo yo en el grupo, porque he echado a los demás. Del grupo de Cure. Cure, Cure, Trash. Nosotros estuvimos en una época muy buena, en los 80, que fue cuando lo petábamos cosa bárbara, en la época del... Yo las letras me encantan. Bésame, bésame, bésame tu lengua como veneno. Esto es como cuando te morreas por la mañana, que te huele la boca como un perro de chico. Mira, ¿no ves la foto? Ella sale cortada porque dije, sacarme a mí. Dice, hombre, ya la nubia. Y llevaba yo los labios más pintados que ella. ¡Ay, mira! Aquí metimos un negro, un noir. Le llamábamos el bonico, mira qué carica. Y yo le decía, me dejas tocarte el pelo que tienes. ¿Eh? Ensortijado. Y el negro, oye, me decía, ¿qué queréis cachondearos de mí? Yo, no, hombre, si vas a tener mucho peso en el grupo. ¿Y este qué? ¿No te creas tú que este, mira? A este le dije, déjate el tupé que te va a quedar guay. Dice, sí. Digo, ¿no ves que te enmarca la cara? ¡Ay! ¡Que no se tronche! Que no se tronche porque me dio una hostia gótica. Un día vi un punto brillante en el horizonte y era mi talento que se alejaba. Y a partir de entonces, discos buenos, al principio me jodía. Yo decía, lo voy a dejar. Lo dejo. ¿Cuándo? ¡El viernes! Por la tarde. Llegaba el viernes. ¿Qué haces? ¿Lo dejas? ¿Después del finde? Pero yo sigo tocando, no te lo pierdas. Yo hago conciertos de tres horazas. ¡Tres horazas! Con discos, no ya con cara P, con cara C. Más que rareza, son mierdezas ya. ¿No ves que tengo muchísimo morro? Gótico. Gótico morro. Si ves las caricas que se les quedan a los fans que van a encantar. ¿Sabes cómo se me da de qué? Me encanta de qué. Cambió mi vida de qué. ¡A mí también me ha cambiado la vida de qué. Y yo, ¿sí que podrás cambiar tu vida más a ver? ¿Qué pasa? No queréis caldo, dos tazas. Y la gente se va ahí. Y digo, no, vaya, es que no ha terminado. Y ahí nadie dice otra, otra. Y cada mochuelo es olivo. No le quedan ganas. Yo no sé lo que es que me pidan un bis. ¡Madre mía, Robert Smith! No se te ocurra nada ni tan siquiera regular. ¡Ay, qué desazón! ¡Nadie me entiende! No quiero salir de mi mundo adolescente. ¡Mira qué pasa es la gótica! ¡Atiende! ¡Gótico, fanegas! ¡Toma! ¡Robert Smith! ¡No! 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 Gracias.